Pues buenas tardes a todos, soy Trax y un ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Cruiser Kings 3. Ya es el cuarto y nos trae un montonazo de nueva información de respecto al desarrollo, es decir, cómo van a avanzar a nivel de riqueza, de... ¡Ostras! Me cago en la leche. El tema de la importancia que van teniendo las provincias con el paso del tiempo y esas cosas. Y respecto a los edificios, que bueno, deciros que en este caso sí que va a ser todo más similar a lo que vimos en Cruiser Kings 2. Eso sí, mejorado en mi humilde punto de vista. Aunque bueno, a ver qué penséis vosotros y esas cosas, ¿vale? Por así deciros, nos introducen aquí tres conceptos importantes que desarrolla en bastante medida. Que como digo, son el desarrollo, el control, del que hemos hablado ya en el vídeo de las 60 cosas por las que estar hipeados. Y algunos edificios se nos presentan que, bueno, pues van a ser muy variados y esas cosas. Así que, bueno, empiezan diciéndonos que la unidad mínima es la varonía y una serie de varonías pues conforman un condado. Cosas que ya sabíamos, ¿vale? La idea es que vamos a poder construir edificios dentro de las varonías, como pasaba previamente. Es decir, en lo que sería una aldea, un castillo o un templo. Y, bueno, va a haber novedades en ese aspecto, ¿vale? Dice que muchas cosas van a ser a nivel de varonía. Pero hay dos cosas que van a ser solo a nivel de condado, ¿vale? A ese nivel superior que son el desarrollo y el control. El desarrollo, para que os hagáis una idea, muestra la riqueza. Es que no sé si la música está súper fuerte. Es un indicador que muestra la riqueza que tiene ese condado, ¿vale? La idea es que, la idea con el desarrollo es similar al tema del... Tío, es que oigo súper fuerte la música, me voy a decir, disculpa. La voy a agajar un poco. La idea es que va a haber ciertos... Bueno, la idea es que funciona, perdón, igual que el tema del nivel de civilización en Imperator Rome, ¿vale? Tú vas a ver en el mapa una serie de condados con un nivel de civilización, no, de desarrollo muy, muy alto. Pongamos, por ejemplo, París, pongamos Constantinopla, pongamos Roma. Van a tener estos un nivel de desarrollo muy, muy alto. Y de allí se va a ir expandiendo el nivel de civilización. Un poco como pasa con las instituciones en Europa en el Salis 4. Y un poco como pasa con el nivel de civilización en Imperator Rome. ¿Qué significa que haya más desarrollo en un condado? Significa que ese condado va a aportar más riqueza y va a aportar más tropas principalmente, ¿vale? Así que es muy importante, por supuesto, que nuestro desarrollo aumente. Pero va a aumentar constantemente con el paso de la partida. Solo con que dejemos pasar el tiempo, nuestro desarrollo va a ir incrementando. Por supuesto, habrá eventos negativos, que seamos saqueados... Todas estas cosas pueden retrasar el avance de nuestro desarrollo. Pero en general la tendencia va a ser aumentar, ¿vale? Y por supuesto, este aumento del desarrollo lo podremos acelerar con algunas medidas. Como con algún edificio especial. Pero el ejemplo que nos ponen aquí es con la habilidad del administrador de incrementar el desarrollo. Que bueno, parece que los consejeros van a poder seguir siendo asignados a tareas. Como pasaba en Crusader Kings 2, ¿vale? También nos dice que no todos los condados son ideales para desarrollar. La idea es que sea una acción concreta que hagas muy de vez en cuando. Y que, por ejemplo, aquellos que son especialmente buenos son aquellos que tienen tierras de cultivos. O tierras inundadas, ¿vale? Porque van a ser especialmente fértiles. Y nos van a aportar especialmente dinero. Por lo tanto, son las más buenas las que más tendremos que intentar desarrollar en nuestra partida. Nos habla ahora del control que dice que representa el poder que tú ejerces en el condado, ¿vale? Recordad que ahora en Crusader Kings 3 va a haber una especie de indicador, este control. Que representa pues el respeto que te tienen, por así decirlo, los campesinos, ¿vale? Obviamente, pues si te llevas mal con ellos, lo más probable es que tengas un control muy bajo. Y acaben alzándose, ¿vale? Esto está representado por un valor que se llama opinión del populacho, opinión popular. Veremos cómo la acaban traduciendo. Y, bueno, pues como decimos, eso representa el sentimiento que tienen los campesinos locales hacia sus señores más inmediatos. Y, bueno, la probabilidad que tienen de alzarse contra ellos. Deciros también que una forma de incrementar el control es, por supuesto, utilizando a nuestro mariscal en aquellos territorios recién conquistados. Bueno, pues para que ponga su mano dura, su mano de hierro, imponga la autoridad del monarca que generalmente seremos nosotros, ¿vale? Dicho esto, dice que nos va a explicar un poquito más en el futuro del tema de las culturas, la fe. Dicen que aquellos condados que sean de una nueva cultura o de una nueva fe, o que sean de una cultura y de una fe que no sea la de su señor, va a ser más probable que se alcen, ¿no? Porque la opinión popular que tengan en ese lugar de su señor va a ser en general malo, ¿vale? Dicho lo cual, vamos con los holdings. Vamos con los edificios. Recordad que, en general, en Crusher Kings 2, los castillos, que eran, o sea, los tres tipos de baronías, por así decirlo, eran las siguientes. Entonces, el castillo, que aportaba tropas, la villa, que aportaba principalmente dinero, y finalmente el templo, que era, en general, la menos útil de las tres, porque las otras te daban tropas y dinero y el templo apenas te daba nada en concreto. Entonces, normalmente, no construías templos cuando tú podías hacerlo, ¿vale? Todo el mundo construía ciudades y castillos porque era lo más interesante y lo más inteligente. Dicho lo cual, va a ser de forma similar en Crusher Kings 3. La aldea va a aportar principalmente dinero y el castillo va a aportar principalmente tropas, pero ahora el templo va a aportar principalmente control, ¿vale? Cuántos más templos tengamos en un condado va a significar que tendremos más control, más cariño por parte de los ciudadanos. O sea, más cariño tendrán temor de nosotros, lo que sea. En fin, que ahora van a ser más interesantes los templos, van a tener esa posibilidad de ser hechos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos dicen es que si quieres que un condado se desarrolle muy rápido, que tenga un alto, una gran velocidad a la hora de hacerse más rico. Me cago en la puta, es que suena súper alto, tío. A ver, está cantando una señora, tío. En fin. Bueno, el caso que si quieres que un condado se desarrolle muy rápido, te recomiendan hacer un montón de ciudades, ¿vale? Porque van a aportar mucha riqueza. Y en cambio, si quieres que un condado sea una gran fortaleza, un gran dique de contención de la amenaza siciliana, por ejemplo, pues entonces ahí te recomiendan hacer castillos a tu tipia. Dicho lo cual, vamos ya con los edificios. Dicen que vas, dependiendo del tipo de terreno en el que esté cada uno de estos edificios, pues habrá una serie de edificios disponibles, ¿vale? Si son una llanura, va a haber más edificios disponibles que en un barranco, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? Dicen que los edificios normalmente van a incrementar nuestros ingresos y nuestras tropas con efectos secundarios como incrementar el número de fortificaciones o el suministro. Recordad que el suministro es una cosa importante que se introduce en Cruiser Kings III y en Imperator Rome. Y que, bueno, que normalmente van a ser simples mejoras, ¿vale? Para cosas que tengamos previamente. Pero que va a haber algunos edificios que van a ser inversiones a largo plazo que deberíamos considerar, bueno, pues como sucede en otros juegos. Aquí nos presentan ya algunos edificios de los que podemos hablar y analizar. Ya vemos que muchos son nuevos. El primero de ellos serían bastiones o fortalezas y murallas de reja, ¿no? Estas puertas de verja, entiendo que se refiere a ellos. Aumentar nuestra guarnición en 150 hombres, nada sorprendente. Es similar a Cruiser Kings II. Y aumentar nuestros ingresos en 0,25 al mes. Bueno, la gente se siente más protegida y va a generar más dinero. Y el nivel de fuerte, pues todo similar a Cruiser Kings II. No hay mucha novedad aquí. Y tenemos 250 de oro y 3 años para construirlos, ¿vale? Campos de cultivos, pues más 0,5 de ingresos al mes. Que nos cuesta 250 y 3 años hacerlo. Pastos, sería más 50 alevas y más ingresos. 250 ducados y 2 años para construirlo. Y barracas de madera, pues más 150 de levas. 250 de dinero y 3 años para hacerlo, ¿vale? No nos presentan todos los edificios al igual que en Imperator Romé. Porque aquí la cantidad de edificios que va a haber va a ser mucho, mucho más bestia, ¿vale? Y va a cambiar según culturas, etc. Y el lugar geográfico en el que estemos. Coimos en vídeos previos y esas cosas. Y aparte, todo esto tiene un extra de salsa. Porque, bueno, pues hasta ahora hemos visto que es un sistema muy similar a Cruiser Kings II. En el que, pues simplemente hay cosas nuevas y tal. Pero, ahora a nivel ducal, ¿vale? Es decir, a nivel administrativo en el que tú tengas varios condados, en el ducado, va a haber edificios especiales del ducado, ¿vale? Bueno, solo van a poder ser construidos en la capital de ese ducado. En la varonía que sea la capital de ese ducado, como podemos decir. Y solo puede construir aquel que sea el duque, ¿vale? Si no somos el duque, pues no lo podemos hacer, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que vamos a poder hacer edificios especiales que van a ser muy caros. Pero que vienen con un montón de detalles. Ayudándote a, ¿cómo decirlo? A hacer especial la experiencia de juego que estés teniendo. Es decir, que puedas encaminar tu partida por distintos caminos, por distintas sendas. Por ejemplo, nos hablan de uno que es las academias militares. Que llevarán la cuenta de, bueno, perdón, que aumentarán la efectividad de tus caballeros. Y te permitirá tener más caballeros. Estableciendo, también dice que establecer marcas hará tu ducado más defensivo. Y las, ¿cómo decirlo? Los talleres de asedio incrementarán la efectividad de nuestros trebuchets y así un montón, ¿no? Aquí nos han presentado algunos. Nos presentan otros tantos más aquí. ¿Vale? Escuelas militares, 550 ducados, 5 años para hacer. Ya veis, la diferencia es bastante grande. Más reducido el mantenimiento del ejército. Dos caballeros extra. Y más 20% de efectividad de nuestros caballeros. Marcas estratégicas. Más 2 de ventaja para el defensor. Recordad aquello que vimos de la ventaja. Más 25% del límite de suministros. Más 1 de nivel de fuerte. Más 25% de tamaño de guarnición. Y más 25% de velocidad de refuerzo de la leva. 5 años y 550 ducados. Y bueno, un poco los talleres de asedio. Ya lo hemos visto. Más dureza de las armas de asedio. Más 1 de nivel de fuerte. Para el ducado, fijaros. Y más efectividad de las armas de asedio. Y el precio, bueno, pues similar. Dicen que va a haber un montón de edificios especiales en este aspecto. Y que por supuesto también van a estar presentes las maravillas. Van a estar presentes en algunas baronías. Van a estar presentes aquellas maravillas que ya existían previo a la fecha inicio del juego. Como por ejemplo las pirámides o el coliseo de Roma. Pero que también van a estar otras que no estaban presentes en Crusader Kings 2. Como el dique de Ofa. Y los Buda de Bamiyan. También dice, por supuesto, que vamos a poder construir nuestras propias maravillas. Históricas al menos. No sabemos si vamos a poder hacer maravillas personalizadas. Entiendo que sí. Porque es algo que estaba presentando Crusader Kings 2. Y que bueno, algunas históricas que podremos hacer serán la Torre de Londres. O la propia Alhambra. En la que casi estuve el fin de pasado. Pero bueno. Deciros que muchas de ellas van a tener su propio modelo 3D en el mapa. Otras no. Pero bueno, esperemos que la mayoría sí que lo tengan. Poquito más. Todo por este diario de desarrollo. Muy muy chulo. El tema de los nuevos edificios. El tema del reward de edificios en general. Que como digo. Sí que se asemeja un poco más a lo que teníamos en Crusader Kings 2. Pero con novedades, en mi opinión, suficientes. ¿Vale? Y con temas nuevos y bastante variedad. En cualquier caso. Poquito más que decir chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Perdenados por el tema de la música. Ha sido un poco incómodo. Tendré que intentar gestionarlo de otra manera. Nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.